Lo seco de los terrenos, la falta de lluvias, todo esto aumenta el riesgo de un incendio forestal. Zonas como Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas aparecen dentro de la lista de lugares propensos a este tipo de emergencias. Es por eso que los expertos llaman a la prevención para disminuir el riesgo. Pérez Celedón es uno de los siete cantones del país más afectados por el tema de la sequía. ¿A qué vamos con esto? Hay que tener cuidado, hay que tomar algunas medidas, algunas precauciones. Reducir la cantidad de agua que utilizamos, volvernos un poquito más conscientes con el consumo de recursos hídricos. A quienes desarrollan actividades de tipo agrícola, hacer un manejo más cuidadoso de las fincas, de las áreas de cultivo, reducir el uso del fuego para quemar los rastrojos de las fincas. Y es que ciertos comportamientos a la hora de tratar los desechos y que se pueden salir de control aparecen como una de las causas principales de incendios en esta parte del país. Acostumbran a quemar los rastrojos en sus fincas, lo que va sobrando por ahí, que no se puede desechar, que no se puede manejar, las áreas de charral que sale costoso manejarlas a machete, es más fácil utilizar el fuego para manejarlas. Sin embargo, la no utilización de buenas prácticas en el uso del fuego genera que los incendios se salgan de control y se conviertan en incendios forestales. Vemos a diario las unidades de bomberos de Costa Rica, en Pérez de León, en Buenos Aires principalmente, si hablamos de la región brunca, saliendo a atender incendios todos los días a toda hora. Las autoridades le ponen los ojos a la parte alta del Parque Nacional Chirripó, pues es una zona propensa a un incendio forestal. El ingreso de personas sin el plan correspondiente es otra de las preocupaciones de los funcionarios destacados en este sector. Conversaba con los guardaparques que están ahorita destacados en base a Crestones hace dos días y están sumamente preocupados porque hay tan poca lluvia que la vegetación está sumamente seca, hay mucho turismo ilegal, personas que entran sin registrarse, sin hacer la admisión, van mal preparados, en muchos casos las personas utilizan el fuego para calentarse durante la noche, para preparar algún alimento. El utilizar el fuego en una zona tan vulnerable y tan propensa a los incendios como es el Parque Nacional Chirripó durante la época seca, puede generar que en cualquier momento una fogatita de esta se salga de control y nos termine causando una afectación tremenda como la que ya tuvimos hace unos años, en verdad, las que tuvimos más de 500 hectáreas quemadas dentro del parque y en la zona de amortiguamiento. El experto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia dejó claro que los incendios, además de afectar la flora y la fauna en el momento, también provocan daños a corto y mediano plazo. También es importante recordar que los incendios que se salen de control, los incendios forestales, en las partes altas, a mediano o largo plazo también generan mucha afectación. ¿Por qué? Porque reducimos la cantidad de bosque disponible. Cuando llegan las lluvias, la cantidad de desechos que genera un incendio forestal caen a los ríos, caen a las fuentes de agua, las contaminan, las ensucian y a mediano o largo plazo la regeneración de ese bosque es lenta. Eso significa entonces que la capacidad de captar recursos hídricos durante la época lluviosa donde ha habido un incendio forestal se reduce drásticamente, aumenta la escorrentía y con la escorrentía también el riesgo de tener deslizamientos. Durante este año ya se reportaron incendios en zonas indígenas en Buenos Aires de Punta Arenas y también el reciente en Sierpe de Osa. ¡Gracias!